Esta cita es un privilegio para los barcos de la flota de J80 de nuestro club, que llevamos todo el año preparándonos para la misma. Yo mismo tengo la suerte de participar con el J80 llamado Dale Candela, de la asociación a favor de los enfermos DELA, que es una de las 36 embarcaciones que tomarán parte desde este viernes en las pruebas que se realizarán en aguas vizcaínas de Labra. Hace dos años también fuimos sede del Mundial y nos encontramos de nuevo más que satisfechos con la asistencia de numerosos barcos a esta prueba. Además, acuden tripulaciones que son lo mejor del país y del mundo, con algunos campeones y dobles campeones del mundo. Es todo un lujo reatear con Ignacio Camino, Pichu Torcida, Javier Chacartei, Jaime Píriz y, como no, con José Azqueta, nuestro mejor representante. Vienen tripulaciones gallegas, andaluzas, cántabras, mallorquinas, de baleares, vascas, de todo el país, además de varias tripulaciones femeninas y juveniles. Gracias. 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 Gracias.